A los pies del más universal de los cubanos, en el Parque José Martí de Cienfuegos, recibieron el atributo que los identifica como pioneros moncadistas. En esta fecha recuerdan también a Ernesto Guevara de la Serna, el Che de Nuestra Cuba. Además de establecer el compromiso con la organización que los acoge, sus compañeros de escuela les entregaron el distintivo como pioneros de este centro. Fue este el acto provincial y representativo de Cienfuegos, pero simultáneamente en todas las escuelas primarias de la provincia se realizó el acto de manera solemne. Alien a Armas Enríquez, Notisur.